No se ha asesinado Si, sapica temor a darme la luz Temo que bailar, lo digo hoy Si, que tome yata, la gara está amándome Muestra mi nombre, oh que tú voy Si, buena sedima, yo soy el metal Me voy a hacer un campo, vamos, de vos, plan Solo campus, ya le dede, 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 tu yo Ay, ya, ya me quedo usando, mamororoman Tome y suito tinto, mamí y no man y Música 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 Música